¡Suscríbete al canal! de Pokémon Masters y estamos acá en el canal para vencer a Echo nuevamente cuando digo nuevamente es porque eso ya lo hicimos hace bastante tiempo, si no me equivoco creo que fue en junio del año pasado cuando llegaron por primera vez con la trama villano de Yoto los tres maestros que están ahora mismo, bueno, ahora mismo en el juego, no sé, depende de a qué día estés viendo esto, pero que van a llegar ahora en el preaniversario van a volver estos tres personajes van a volver la trama de Yoto, así que vas a tener la oportunidad de conseguirlo claro, si consigues a estos personajes se te va a ser bastante más sencillo hacer los combates, si no te estoy dejando por acá un videíto extra al que ya está en el canal así que recomiendo que le vayas a echar un vistazo también a ese otro video, que lo voy a dejar en las tarjetas de acá, por acá arriba, tú le vas a dar la información y ahí te va a salir el otro video enfrentándome a Echo allá hice dos equipitos de semi free to play, porque hay un equipo que tiene a Blastoise, si tienes a Blastoise genial pero el otro equipo si es totalmente free, donde utilizamos incluso el mismo fuego de Echo para vencerlo, algo complicado sí, pero así lo hice en aquel momento, ahora voy a aprovechar que desde aquel momento hasta ahora, terminamos teniendo una mejora curiosa de tablero que voy a tratar de aprovechar recuerden que Pidgeot es un personaje free totalmente, porque es un personaje que consigues en tu multi, digamos tutorial, por así decirlo vas a tener a Pidgeot puedes tratar de conseguirlo con los billetitos de reclutamiento de canto, a ver si puedes sacar su tercera repetición y bueno, yo recomiendo, dependiendo de lo que tengas si lo tienes ex, genial si no lo tienes ex, probablemente el combate se pueda complicar un poco pero, los laterales ojo con los laterales son débiles a volador y ellos si van a sufrir mucho el que tiene la potencia ahí es Echo aguanta bastante entonces tienen por aquel lado los tableros del combate pendientes porque por ahí les estoy mostrando que tengo a Miss Magius y tengo a Psyduck si Psyduck no lo tienes porque está nuevo el personaje o porque estás nuevo tú el personaje no Psyduck ya ha venido varias veces Psyduck va a salir este mismo mes en los eventos de combi especial así que lo vas a poder conseguir por eso lo estoy haciendo con este equipo Miss Magius es de punto de combate así que todo bastante bien vamos a poder curar con el movimiento compi si tienes 6 estrellas ex a cualquiera de las dos personas estaría mejor sin embargo en este combate yo hice todos los movimientos compi con Psyduck curaciones se las puede recuperar con el Psyduck y con Miss Magius te puede venir brutal entonces ya les mostré los tableritos por allá lo que viene siendo el equipo es este y así lo tengo 5 de 5 el Psyduck 5 de 5 el Psyduck que lo vas a sacar en tu evento completamente 3 de 5 Miss Magius importa es para el tablero como tal ahora vamos a ver el combate pero tengo que decirles una cosita antes de eso y eso es esto por acá a ver no por acá no por acá ya les voy a mostrar por acá tenemos las super super ofertas de Eneva de esta semana con un 12% extra si utilizas el código offer821 te recomiendo echarle un vistazo porque fíjense que tenemos unos titulazos bastante interesantes el Payday 3 tenemos el FC24 que está aquí para reservarlo y ojo que miren el precio que tiene de verdad está bastante genial y si aplicas la offer821 te va a quedar como te lo estoy mostrando por aquí abajo fíjense que está el juego y aparte le agregamos el código offer821 y quedaría en 48.71 todo esto depende obviamente de donde viva los precios pueden cambiar un poquito o dependiendo de la moneda y todo este tipo de cosas pero los recomiendo otras cositas que están por acá el bundle de Metro son varios juegos por un precio bastante asequible Xbox Live Gold tienes monedas de Overwatch también el board de las cositas del Fortnite Resident Evil el Max FZ edición legendaria ojo aquí hay bastantes cosas curiosas y si vas al link que tienes acá abajo de Neva te vas a estar ayudando también al canal si terminas decidiendo por ir por alguna de estas ofertas recuerda offer21 tanto para la TAM como para España offer821 para la TAM como para España te va a servir siempre y cuando tienes que tener en cuenta que te diga que lo puedes reclamar según tu ubicación así que habiendo dicho esto vamos a volver por acá vamos a colocar nuevamente los tableritos para que los puedan ver y ahora si vamos a darle play a ese combate para que vean como me ha ido si es verdad que vamos a tratar de aprovechar un poco los retrocesos de Miss Magius nos vienen muy bien recuerden que los compis de Kanto y de Yoto tienen un multiplicador por eso tenemos a Pidgeot que es de Kanto y tenemos a Miss Magius que es de Yoto el tablerito nuevo de Pidgeot nos está dejando subirnos el ataque especial mientras vamos subiéndonos el crítico nos vamos subiendo la precisión tenemos un potenciador por precisión casillas de movimiento compi y dos compi impulsores bien 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 guapetones que por cierto yo no me acuerdo si hice todos los movimientos compis con la barra llena eso tómenlo en cuenta porque es que se me olvida a veces que ese es el compi impulsor que tenemos hojaso porque mira lo hicimos retroceder ah no no lo hice retroceder todo mal si lo hice ahí con la barra completa miren los laterales el Infernape y el Blazing boom a mimir porque es que los vamos a reventar los reventamos guapetonamente porque es que de verdad nuestros movimientos compis son bastante potentes acá cuidadito con su side dog traten de curar al equipo para que aguanten el movimiento compi hemos hecho retroceder al rival esto es clave también lo van a hacer bastante fácil gracias al tablerito de Miss Magius que tiene su incordio cosa que claro que va a estar ayudando a que podamos por ahí ganar algún turno piense que ellos ganan luego la inmunidad a estos cambios y problemas de estado por un tiempo limitado mientras tenga ese icono blanco con el diagonal como verde azulito no vas a poder volverlo a retroceder ni nada por el estilo entonces tienes que tratar de hacer tiempo que vuelvas a llegar a ese punto trata de curarte lo más que puedas tienes que preferiblemente tener la salud al máximo de verdad yo recomendaría tener la salud al máximo fíjense que todavía mi side dog ahí no tiene la salud al máximo y gracias a que esta 6 estrellas exital logró aguantar yo recomendaría para que queden con mejor salud y que sea más safe el combate que dejen a su side dog lo más alto de salud que tienen la salud completica mejor movimiento compi con las barras llenas básicamente van a depender de los movimientos compi ahí vienen miren muy bien pum perrazo y le quitamos 14.000 y a spamear ese vendaval para tratar de hacerlo antes de su onda ignia ya volvimos a retroceder al rival y ganamos unos tornitos más para poder completar el combate no vamos a poder retrocederlo nuevamente luego de que se ponga esa inmunidad de estado pero mientras ustedes tengan a Pichot con buena salud fíjense que acá me pegan con todo pero tengo a Pichot con buena buena salud y pudo aguantar lo bueno de Pichot es eso tienen buenas defensas y aparte tiene un poco de evasión o sea que si tienen algo de suerte incluso les puede ir mejor pero si todo sale perfecto estarían teniendo el combate y sus 300 pollitas bien ganaditas y bien bonitas para que sigan ahorrando para el aniversario ahora cosa que tengo que decirles y recordarles nuevamente tienen otro combate acá en las tarjeticas de este video donde pueden ver una variante con Ho-Ho que lo van a poder mejorar a 6 estrellas X y aparte darle la mejora de tablero y todo este tipo de cosas este mismo mes con el evento de la trama villano que acaba de llegar hoy bueno hoy van a sacar es más que todo para ser los 6 estrellas X y en unos días van a tener la mejora del tablero así que vayan a ver ese video porque les puede ayudar muchísimo de verdad que sí que otra cosa tengo que comentarles dejen en la caja de comentarios con qué equipo han hecho este combate si ya habían jugado este combate de alta dificultad anteriormente o si es la primera vez que lo vas a estar haciendo quiero saberlo bueno si lanzaste por el suicu me gustaría también saber si te salió o no te salió déjalo todo en la caja de comentarios no te olvides de dejar tu like porque este tipo de videos se hacen con muchísimo cariño para ayudarlos a ustedes ahora no se olviden link para entrar a las comunidades y a las guías abajo en la descripción tienen el link para votar en los Body Masters Awards recuerden que va a ser el eventazo del año del Pokémon Masters para que definamos lo mejor de este cuarto aniversario así que participa para que formes para que seas parte de todo esto no es que de esto que va a estar brutal muchas gracias por ver el video nos vemos el próximo no se olviden de echar un vistazo a los miembros del canal de YouTube muchísimas gracias a por cierto por cierto a un nuevo miembro que acaba de llegar muchas gracias a Brian Jaramillo por hacerse miembro del canal de YouTube casualidad hace un día o nada no se ahí está muchísimas gracias y recuerden que eso me ayuda muchísimo si sea la membresía más chiquitica me ayuda un montón nos vemos en el próximo video hasta luego de Masters y chau chau chau